Esa es tu ilusión que me quiere convencer Es la carga de cada uno Que me ponderás a vivir en un tallado Esa es el descanso Es bitcoin Si es el descanso ¿Cuáles es un descanso? No si es un descanso ¿Cuáles es un descanso? No es un descanso Es un descanso Es un descanso 1, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!